El alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, Rudy Cayupe Gora, juramentó a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Este acto se desarrolló en las instalaciones de Bellavista, donde estuvieron presentes los representantes de las instituciones. En una primera instancia, el gobernador político regional juramentó al presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que recayó en la persona del economista Rudy Cayupe Gora como la máxima autoridad edil provincial. El presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana manifestó que la conformación del Comité ayudará en el trabajo de la seguridad ciudadana, teniendo en consideración que los actos delictivos en nuestra ciudad va en aumento, por ende es necesario tomar acciones inmediatas. Y como es, estipula la norma, vamos a elievo de instalar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, así como también la regulación del mismo comité y la designación del secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En el artículo 30, desde la Secretaría Técnica, como secretario técnico del Comité, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Estrital, los logros que a veces tienen las siguientes funciones. En la práctica nos están indicando que el cargo es individual bajo el responsable. En ese sentido, yo creo que a partir de la fecha vamos a encargar a nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, a fin de que nos puedan apoyar, como dice en el momento, en lo que respecta como secretario técnico de nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy cuando se voy a pedir los rebutos dos, un rebuto de confianza.